Si alguno le pregunto nunca sé por qué No sabía decirte el corazón yo no sé por eso me has perdonado No sabía decirte el corazón yo no sé por eso me has perdonado No sé por eso me has perdonado No sabía decirte el corazón yo no sé por eso me has perdonado No sabía decirte el corazón yo no sé por eso me has perdonado No sabía decirte el corazón yo no sé por eso me has perdonado No sabía decirte el corazón yo no sé por eso me has perdonado No sabía decirte el corazón yo no sé por eso me has perdonado No sabía decirte el corazón yo no sé por eso me has perdonado No sabía decirte el corazón yo no sé por eso me has perdonado No sabía decirte el corazón yo no sé por eso me has perdonado No sabía decirte el corazón yo no sé por eso me has perdonado No sabía decirte el corazón yo no sé por eso me has perdonado